El fabricante mundial de productos químicos Hatchman tiene una base de producción en Shanghai donde hace poliuteranos, esenciales para la industria automotriz y la de aislantes. Desde marzo ha estado realizando operaciones básicas para evitar potenciales riesgos de seguridad. Tras el brote, Hatchman estableció inmediatamente un grupo de trabajo para la prevención epidémica para evaluar cuidadosamente cada fase de producción, desde los materiales de protección a la desinfección de las instalaciones y realizó planes de emergencia para garantizar que los empleados mantienen las operaciones de manera segura, saludable y ordenada. Hatchman se encuentra entre los primeros 666 fabricantes a los que se ha dado prioridad para que reanuden la producción al completo. Sin embargo, hay varios desafíos. Toda la cadena industrial necesita recuperarse. La reanudación del trabajo y la producción está altamente conectada con la recuperación general de toda la cadena industrial, incluidos el tramo superior y el inferior. Cuando las pequeñas empresas de la parte inferior, ubicadas al final de la cadena de suministro, recuperen su actividad normal, se restablecerá la operación ordenada de toda la cadena industrial. Racket & Manon, una empresa de capital conjunto entre la empresa británica de bienes de consumo Racket y la firma china Manon, se encarga de productos de limpieza de marcas como Detol. A mediados de abril, reabrió su almacén en Shanghai como proveedor de productos básicos. Donó productos de desinfección valorados en un millón y medio de yuanes a 16 distritos de la ciudad y 300 cajas de desinfectante para manos a centros de cuarentena. Hemos repartido todo el inventario de nuestro centro de distribución de Shanghai para garantizar la demanda de la ciudad. Ahora también estamos haciendo todo lo posible por transportar más productos de otras regiones a Shanghai, ya que prevemos que la demanda aumentará gradualmente. Además, hemos dividido nuestros envíos de larga distancia en varios transportes de corta distancia para reducir los movimientos entre regiones y provincias de los conductores y estamos reforzando la desinfección de nuestros vehículos de transporte para reducir el riesgo. Chang indica que el centro de distribución está funcionando al 30% de su capacidad, presta servicio a cinco provincias. La compañía espera reanudar pronto la actividad normal. Hemos establecido nuevas rutas desde tres centros de distribución de otras provincias para apoyar nuestros servicios en la parte oriental de China. Actualmente, el transporte logístico en el delta del río Yangtze sigue siendo limitado. Esperamos que se pueda crear un mecanismo para fijar conexiones efectivas de transporte en toda la región, por supuesto, con todas las medidas de control epidémico. Hemos visto los esfuerzos y medidas institucionales para mejorar la situación. Es positivo para nosotros y para otros negocios.